Tamiflu, hoja informativa para los pacientes y padres de familia. ¿Qué es Tamiflu? Tamiflu es un medicamento que es aprobada por la Administración de Comida y Drogas de los Estados Unidos, FDA, para prevenir y tratar la influenza, también conocido como la gripe. ¿Por qué es Tamiflu utilizada con una Autorización de Uso de Emergencia, EUA? Un EUA es emitida por la FDA para permitir a determinados aspectos de uso de Tamiflu durante esta emergencia que implica a la nueva gripe. Para obtener más información, visite a www.cdc.gov o FDA.gov. ¿Cuánto Tamiflu debe mi hijo, hija o yo si mi hijo o hija o yo tenemos la nueva gripe? La dosis para adultos y adolescentes 13 años de edad y mayores es la de 75 miligramos dos veces al día durante cinco días. Para bebés y niños de 1 a 12 años de edad, la dosis por peso es lo mejor. Pero si el peso de su hijo no se sabe, la edad se puede utilizar como muestra en la tabla de abajo. El tratamiento debe indicarse tan pronto como sea posible después de la aparición de los síntomas y se debe tomar durante cinco días. La dosificación para niños menores de un año de edad no se base en el peso. Utilice Tamiflu Submetición Oral 12 miligramos. Para niños menos de tres meses de edad, se les recomienda 12 miligramos administrada dos veces al día. De tres a cinco meses, se les administra 20 miligramos dos veces al día. De seis a once meses, veinticinco miligramos dos veces al día. Quince kiligramos o treinta y tres libras o menos, o de uno a dos años de edad, treinta miligramos dos veces al día. De quince kiligramos a veintitrés kiligramos o treinta y tres a cincuenta y un libras. Entre tres y cinco años de edad, cuarenta y cinco miligramos dos veces al día. Entre veintitrés kiligramos a cuarenta kiligramos o cincuenta y un libras a ochenta y ocho libras. De seis a nueve años de edad, se les administra sesenta miligramos dos veces al día. De cuarenta kiligramos a ochenta y ocho libras. De diez años de edad, se les administra sesenta y cinco miligramos dos veces al día. La dosis para adultos y adolescentes de trece años y más no se base en el peso. La dosis para adultos y adolescentes de trece años de edad y mayores es de setenta y cinco miligramos dos veces al día durante cinco días. Tami Flu para la suspensión oral que se realiza por los laboratorios Roche incorporado viene con un dispensador oral marcado por treinta miligramos, cuarenta y cinco miligramos o sesenta miligramos. Para niños que pesan más de cuarenta kiligramos o ochenta y ocho libras o adultos que no pueden ingerir las cápsulas, tendrá que medir una dosis de treinta miligramos y otra dosis de cuarenta y cinco miligramos. Para los bebés menores de un año de edad, un aparato de medición diferente se debe de utilizar que administra dos mililitros o veinticinco miligramos, uno punto seis mililitros o veinti miligramos o un mililitro o doce miligramos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la dosis correcta para usted o su hijo, por favor contacte a su proveedor de atención médica. ¿Cuánto Tami Flu debe mi hijo, hija o yo beber si hemos estado expuesto a la nueva gripe? Las dosis para la prevención de la gripe son los mismos que los utilizados para el tratamiento como se describe en la sección anterior, pero se les da solo una vez al día en lugar de dos veces al día. También usted debe continuar con el medicamento durante diez días en lugar de cinco días. Si usted tiene algunas preguntas sobre las dosis correctas para usted o sus hijos, por favor contacte con un médico proveedor. ¿Qué pasa si mi hijo o yo no podemos tragar las cápsulas? Para los pacientes pediátricos que no pueden tragar las cápsulas, especialmente los niños menores de un año de edad, Tami Flu oral, la suspensión se prefiere. Para niños de un año de edad o mayores y los adultos que no pueden tragar las cápsulas, si la vía oral suspensión no está disponible, la dosis recomendada de Tami Flu cápsula se puede dar mediante la apertura de la cápsula y mezclar el polvo con líquidos azucarados como el jarabe de chocolate normal o sin azúcar. ¿Cuáles son los posibles beneficios de tomar Tami Flu? Si se utiliza para el tratamiento, Tami Flu puede beneficiar al detener el virus de la gripe se disrimine dentro del cuerpo. Esto puede llevar a mejoría de los síntomas de la gripe y una recuperación más rápida. Si usted ha estado expuesto a alguien con gripe, teniendo Tami Flu puede ayudar a evitar que el virus que usted se enferme. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de tomar Tami Flu? Los efectos secundarios más frecuentes de Tami Flu son náusea y vómitos. Estos no suelen ser graves y por lo general suceden en los primeros dos días de tratamiento. Teniendo Tami Flu con alimentos puede reducir la posibilidad de conseguir efectos secundarios. Otros eventos reportados comúnmente por los niños tratados con Tami Flu incluyen dolor de abdomen y sagrado por la nariz, problemas del oído y ojo rojo. Los efectos secundarios para los niños menores de un año de edad no se conocen porque hay poca información sobre el uso de Tami Flu en este grupo de edad. Si usted desarrolla una reacción alérgica o erupción cutánea grave, deje de tomar Tami Flu y contacte a su proveedor de atención médica. Los niños y adolescentes con gripe pueden tener un mayor riesgo de confusiones, confusión o comportamiento abnormal temprana durante su enfermedad. Estos hechos pueden tener lugar poco después de comenzar el Tami Flu o puede ocurrir exclusivo cuando la gripe no es tratada. Estos eventos no son comunes, pero puede resultar en lesión accidental al paciente. Por lo tanto, los niños deben ser controlados para controlar los síntomas de comportamiento insular y un profesional de la salud debe ser contactado inmediatamente si el paciente muestra signos de comportamiento inusual. Sí, en este momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad, el CDC, recomienda el uso de Tami Flu o Relenza Sanamivir para el tratamiento o prevención de la infección con la nueva gripe. ¿Qué pasa si decido no tratar a mí o a mi hijo con Tami Flu? Es su decisión si usted o su hijo son tratados con Tami Flu. Usted puede decidir no tomar o dejar de tomar en cualquier momento. No va a cambiar tu atención médica regular. ¿Qué pasa si mi frasco de Tami Flu suspensión oral muestra que ya está vencido? Si se les dio un Tami Flu suspensión oral que tenga una fecha de vencimiento, que ya usted debe saber que su fecha de vencimiento puede haberse extendido sobre la base de prueba científica realizada por la FDA. Si el medicamento pasa las pruebas de la FDA, la fecha de caducidad del medicamento se puede extender más allá de la fecha originalmente indicada en la botella. Para comprobar en la fecha específica de vencimiento de la botella, puede consultar el número del lote en el sitio web siguiente para determinar si el lote ha implicado y por cuánto tiempo. Al www.cdc.gov. Si usted tiene preguntas o desea obtener más información, póngase en contacto con la Autoridad de Salud Pública que le dio Tami Flu para la suspensión oral. ¿Cómo puedo reportar efectos secundarios con Tami Flu? Llame a su médico si usted o su niño experimentan efectos secundarios que le molestan a su hijo o que no desaparecen. Informe sobre los efectos secundarios a la FDA, MedWatch, www.fda.gov o llame al 1-800-FDA-1088. 1-800-FDA-1088. ¿Cómo puedo aprender más? Si usted tiene preguntas acerca del tratamiento, consulte www.cdc.gov. Gracias. 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 Gracias.